En el día de hoy me estaba bañando, cuando de repente todo se empezó a poner más extraño Había una invasora secreta en mi baño Si quieres descubrir qué es, recuerda dejar un like, suscribirte Y vamos con el épico video Estuvo muy bueno este episodio, ya me quiero ver el próximo ¿Eh? ¿Chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy acá disfrutando de mi día guanchístico, el día libre de Juancho Recuerda que son 365 días en los que Juanchístico tiene su día libre Así que todo el año es el día Juanchístico Y estaba acá viendo a Mariluponi, viendo la reacción de la Rosa de Guadalupe De muchos youtubers, la verdad es que están bastante graciosos Y aprovechando que no tengo nada que hacer hoy A ver si me veo una película, esta ya me la vi Esta también me la vi, esta también ya me la vi Esta también, esta también Y Star Wars también ¡Me las he visto todas! Creo que tengo un problema Tengo que conseguir nuevas películas para ver Pero bueno, creo que puedo esperar Llevo sin bañarme dos días, así que me voy a relajar No hay nada que hacer hoy No me he comprometido en nada importante Así que simplemente me voy a tranquilizar Voy a seguir en pantalón Me están llamando Me están llamando justo en mi día libre de Juanchístico ¡Ja, ja, claro que no! ¡Colgar! A ver, otra vez Pero, ay, es un número desconocido Aunque, es un número raro No será el de... A ver, le voy a contestar solo con otra voz ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? No, no hablan ¿Hola? Le voy a volver a colgar ¡Qué extraño! A lo mejor se confundieron por la voz Y no han hablado Otra vez me están llamando Pero, ¿de quién será este número? Eh, ¿Hola? Primo ¿Trucha? Soy yo ¿Qué estás haciendo, trucha? Oye, espera Espera, espera, espera Me acabo de acordar de algo ¡Me acabo de acordar de algo que ha pasado ayer! ¡Dios mío! Espera, trucha No me digas que estás enfermo Sí, primo Que estoy en el hospital Te está marcando ¡Extraño! ¡Oh, Dios mío! Ya me acordé de lo que me dijo ayer Cata Entonces, Juancho, ya sabes Tienes que venir bien temprano al hospital Porque tu primo está enfermo Dale, de acuerdo Pobre truchita Se enfermó bien feo Así que yo estaré A mí nunca se me olvida nada Yo soy una persona que lo recuerda todo Tú sabes que no te voy a fallar Ni tampoco, trucha Yo a primera hora voy a estar ahí Vale, pues ahí te espero, ¿eh? Dale, Cata Anuncia A ver Pobre trucha Tengo que ir mañana bien temprano a visitarlo A lo mejor le llevo un ramo de flores Y un plátano Y una manzana para que se recupere Pobrecito A lo mejor también una naranja Que para la gripe le sirve muy bien Pero bueno Eh, uy, aunque he comprado muchas películas Y si me veo un par Ah, y era eso ¿Eh? ¿Primo? Eh, primito Eh, sí Sé que estás un poco enfermo Y... Ay, Dios mío Oye, pero yo pensé que estabas aquí Solamente está Cata ¿Eh? ¿Te has llegado Cata y todo el hospital? Sí Está aquí Mira, déjate la plaza Sí, estoy aquí Eh, la escucho Eh, hola, Cata Estoy muy enojada Porque te dije ayer Y no me hiciste nada de caso ¿Cómo que nada de caso? Es más, estoy ya dando la vuelta a la esquina Estoy en... En la esquina Te conozco desde hace mucho tiempo Para que estés diciendo eso Y si te nota cuando mientes Que no Que estoy acá En la vuelta al hospital Es más, mira Ahí veo el hospital Voy llegando Asómate a la ventana Que ya llegué Voy llegando a la ventana Adiós, adiós Eh, colgué Ay, Dios mío Tengo que alistarme, chicos Ay, no puede ser Torchita está muy enfermo Y yo no le he ido a visitar el hospital Ya ni siquiera me acordaba Me puse a ver películas Y hasta la camisa me quité Y estaba comiendo palomitas Pero bueno, no importa A ver, tengo tiempo para arreglarme Igual el hospital no se va a mover Tengo simplemente que llegar Bañarme Organizarme bien sexy Para ir con mi primo Ponerme una mascarilla Y ir todo bien Vamos a agarrar mi ropa por aquí Vamos agarrándolo todo Y mientras ustedes van deseándole cositas buenas a trucha Para que se recupere Así que todo el mundo deje un comentario Por truchita, truchita Recupérate pronto Está enfermito, chicos Está enfermito También pueden ir a su canal A decirle cosas bonitas Mientras se recupera Ok, no pasa nada Vamos a entrar por aquí Al baño Y a bañar Estaba abierto Estaba abierto esto Estaba desperdiciando mucha agua, chicos No vayan a hacer eso nunca en sus casas El agua es vida No la desperdicien como cuan chistico Porque se me había olvidado ¿Quién sabe cuánto llevo ahí? Ok, no pasa nada Vamos a medir y apagar esto Para que el agua me llegue caliente Vamos a dejar todo por aquí Vamos a dejar las palomitas Y mi celular por aquí Ahí está Vamos a agarrar el jaboncito Para bañarnos Y abrimos un poco la caliente Un poco la fría Un poco la caliente Un poco la fría Y perfecto Y perfecto Ahora sí La, 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 cuan chistico se da una ducha Mientras canta y mientras va... Escuché algo Oye Ey, mi puerta está ¿Qué hace la puerta abierta? ¿What? Si yo cerré la puerta Hay espíritus chocarreros en mi casa O a lo mejor no cerré la puerta No sé Tal vez se me olvidó Ok Voy a seguir bañando ¡Ay! Salió fría ¡Ay! Tengo que volver a templarla A ver, fría Con caliente Caliente Y fría Ahí está ¡Oh! Perfecta Se acaba de abrir mi... Se acaba de abrir mi... Ok Se acaba de abrir mi cortina Pero no importa Oye, espera Un momento ¿Y la cortina? Acaba de desaparecer la cortina Que esta pasando chicos Ya tengo miedo Esto de espiritu chocarreras en mi casa O a lo mejor se fue por la tubería Ah no que la tengo yo acá Que tonto soy A lo mejor le he dado click seguido y la he roto bailando No lo se Pero ya casi quedo Solo falta enjabonarme un poco Un poco de jabón por aquí y por acá Vamos a bañarnos A terminar de bañarnos Porque soy juanchístico Y mi primo se esta muriendo en el hospital Ahora cantar Cata anuncia Como te quiero Si te tuviera al frente Te daría unos buenos besos Pero tu solo me quieres Como amigo Oye ¿Y eso? ¿Qué es eso? Un libro así que Feo ¿Qué? Feo Todos los libros dicen feo Oye, oye, oye Espera un segundo Espiritu chocarrero Si me estas viendo esto ya no es gracioso Yo se que Espiritu chocarrero Hay un espiritu chocarrero con la voz de cata Oh Dios mío Salgo del baño Oh Dios mío Hay un espiritu chocarrero en el baño chicos A ver Vamos a dejar mi teléfono por aquí Espiritu mi mano Hay alguien ahí Hay alguien en el baño Hay alguien espiándome Ya mira la policía Por favor No es mentira No la llamen Tranquilo Tranquilo No importa Bueno, a lo mejor simplemente Ah Ya sé Ay Cata Ya me di cuenta que no había colgado el teléfono Y con razón se parecía a tu voz Ya voy Estoy dando la vuelta Es más Mira el hospital acá Sí, Pancho Eso mismo Oye, para Para ya Que no has venido todavía Oh Ok, qué raro Acabo de colgar el teléfono Oye Oye, Cata Si te escucha mal Creo que Oye ¿Por qué se escuchó como si a Cata Se le hubiera caído El celular al agua? Ok Creo que no importa No pasa nada Creo que me voy a continuar bañando rápido ¿Rápidamente? Un segundo ¿Qué han visto mis ojos? O sea Soy el espíritu chacarrero Cata ¿Qué estabas haciendo? Cata Ven para el hospital Yo solo quería saber Si estabas aquí Por equivocación ¿Cómo que entraste por equivocación? A mi baño, Cata Oh, Dios mío Cata anuncia Me acaba de ver Bañar Lo bueno es que estaba En pantalonetas Si no Ven aquí Me debes Una explicación No, yo no te llevo Ninguna explicación Lo que pasa es que No te hagas prisa Y entré allí por accidente ¿Por accidente? Mis polainas ¿Cómo me vas a decir eso? Si yo te estaba observando Muy bien Cuando me viste Uy, Cata No me sonrojes Yo sé que tengo un cuerpito Muy suculentamente flaco Y estabas mirándome No, es que yo fui a entrar al baño Tipo, hasta ¿Tú sabes que te tardas como tres horas Peinándote el pelo que no tienes? Sí, sí, sí Peinándome el pelo No, te entré Sin querer Pues me estabas doyéndote Y digo ¿A dónde me metí? Lo primero que fue al armario Oh, claro, claro Se notó un montón Y luego de eso Te hice pensar que había espíritus Y a carreros Para que salieras del baño Pero no salías del baño Parece que quieres que te agarren los patitos No, no, no Tranquila, Cata Anuncia Tú sigue Tú sigue con tus mentiras Que yo sé que son mentiras Me estabas observando Me estabas mirando, Cata Que no te estaba mirando Que todos lo vimos Los chicos lo vimos Es más Todos los chicos están dejando un like Porque tengo razón Y están comentando De que yo tengo razón No tienes razón Porque eres un caldopedón Además Tienes que prepararte ya Porque tu primo está súper enfermo Es verdad ¿Y cómo está trucha en el hospital? Cuéntame Está horrible Está como seco ¿Cómo se lo quiere ver una trucha toda seca? Ay, qué asco Pero bueno, está bien Ya me imagino Voy a ir a Voy a ir a continuar bañándome A terminar de bañarme Porque tengo las nalguitas llenas de jabón ¿Ok? Rápido Vale, perfecto Tengo que bañarme rápido, chicos Tengo que hacer flash para bañar ¿A dónde vas? Pues a Quedarme en la casa mientras termina Porque si no te tarda mucho Ok Voy a terminar de bañar rápidamente Porque tengo que ir ¿Dónde truchita? Ay, ¿cómo puede ser? Mi pobre primo ¿Dónde vas, Cata? A ver el televisor de abajo Ok Ok Tengo que bañarme rápido Porque mi pobre primo Ay, no, no, no Tengo que bañarme Y tengo que ir a visitar a mi primito A ver, me enjuago Las nalguitas Ahí está Que es lo único que me falta Las manos Tú, 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 tú Y estaría perfecto Ahora solo es ponerme el traje Y irme Ay, no, no, no A ver ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Cata? ¡O sea, es lo que termina! ¿Qué cochina eres? ¡Eres una puerca! ¡Pero, Rafa, niño, ¿qué hice? ¡Sí! ¡Es que te muero, Spots! ¡Llegamos esperándote toda la mañana! Es verdad Vamos a tener que ir a la trucha ¿Pero vas a ir así? Sí ¿Pero no dejan entrar en el hospital En el traje de baño? Sí Bueno ¡Vamos! Tenemos que ir rápido a la trucha Que se está muriendo, Cata Anuncia ¡No, muere, con la truchita! Entonces, que te doy una volteza a mirarme Todo va a estar bien Oye, no me mires No ¿Qué estás viendo? Pero algo Eres una puerca ¡Mentira! ¡Te gusto! ¡Te gusto mi cuerpo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Mira! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Uh! ¡Baño gratis! ¡Wancho, eso no! ¿Qué? ¡No te va a servir de baño! ¿Cómo que no me va a servir de baño? ¡Es más! ¡Ya! ¡Que te paso por el malo! ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre! ¡Tenemos que visitar al pobre trucha! ¡Achú! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!